A continuación tiene la palabra el diputado por el Bloque de Unión por la Pátria, por la provincia de Santa Fe, Germán Pedro Martínez. Adelante Germán. Hoy le metió el Martínez pero también le metió el Pedro. Bueno, ahí estamos. No, está todo bien. Bueno, ya le dije Pérez sin querer antes, le pido disculpas. Bueno, Presidente, en primer lugar, sí le voy a pedir, yo entiendo que el diputado que preside el Bloque del Pro dijo que no había mucho para decir, después de 30 horas yo tengo mucho para decir, así que le voy a pedir la mayor tolerancia porque me parece que es importante. Me parece que estamos terminando una especie de segunda etapa de este camino, de esta ley. Una segunda etapa que viene a continuación de un cierre bochornoso casi de lo que hicieron en comisión. Donde yo creo que hasta inclusive hoy debe haber diputados que no conocen en la que firmaron el martes de la semana pasada. Y creo que todavía siguen sin poder explicar algunas cosas, entre ellas, por qué tuvieron 12 horas secuestrado el dictamen en algún lugar. Y tampoco pueden explicar por qué se hicieron reuniones afuera de la Cámara el día del paro general en ese departamento de Recoleta. Yo lo escuché atentamente, diputado. Lo escuché atentamente. Ese trámite bochornoso en las comisiones terminó en un dictamen que todavía está ahí, en el aire, sin saber de qué se tratan las cosas. Y me parece que también estamos en una sesión donde tuvimos una cantidad de horas, yo creo que de un muy buen debate en términos generales, pero donde así todo, probablemente el 95% de los que estamos acá sentados ni siquiera sepamos qué es lo que efectivamente se va a poner a consideración en general y en particular a la hora de votar. Y creo que eso nosotros lo tenemos que decir con claridad, Presidente, porque varios de mi bloque hicieron referencia a que no trajeron ni a un solo constitucionalista de fuste, de prestigio, a fundamentar y a apoyar esta ley. Pero no solamente eso, no trajeron a nadie de relevancia, ni siquiera para bancar eso. Y le agrego algo más. Entonces, eligieron durante estas 30 horas, en lugar de hablar del proyecto en cuestión, eligieron agredirnos a nosotros en términos generales, en términos políticos, en términos partidarios, en términos de gestión, porque no pueden justificar y no pueden fundamentar lo que ahora en un ratito van a votar. Le aclaro, Presidente, que usted tuvo una ventaja enorme. Usted tiene varios bloques opositores que parecen oficialistas. Entonces, si usted escucha los últimos 3 discursos, en lugar de cuestionar las cosas, inclusive está bien que reivindiquen algunas cosas que le gustan, pero ni siquiera criticaron las malas cosas de este proyecto, sino que lo que hicieron nos criticaron a nosotros. Y me parece que hay una palabra que está ausente en este debate, que es la que nosotros venimos a poner en valor acá. Que es la palabra representación política. ¿A quién estamos representando cada uno de nosotros cuando venimos ahora a votar en general esta ley? ¿En qué lugar de lo que vamos a expresar ahora se traduce el contrato electoral que cada uno de los que está aquí presente tuvo hace dos años cuando fuimos a la elección intermedia o tuvo ahora, en la elección de octubre, cuando fue elegida la otra mitad de esta Cámara? Abro un paréntesis. El Presidente de Bloque de Hacemos hizo una referencia a Sergio Massa, nuestro candidato a Presidente. Y quisiera que en algún momento tenga la posibilidad de acercarme, no tiene por qué ser público, puede ser en privado, tranquilamente, alguna expresión de nuestro candidato a Presidente que hable de privatizaciones. Y lo invito a leer la plataforma electoral de Unión por la Patria, donde en ningún lugar está la palabra privatizaciones. Después nos quejamos de las prácticas parlamentarias de estos tiempos líquidos, postmodernos, como le quieran llamar, pero en realidad lo que hacemos con el discurso político es instalar fake news, cosas que no existieron, que nunca nadie las dijo. Lo dije ayer, ahora lo mismo en el cierre, pasa exactamente lo mismo. Pero el problema que tienen, y el problema que tenemos todos en este recinto, Presidente, es que nosotros tenemos que honrar el compromiso electoral que tuvimos con los argentinos y las argentinas que nos votaron. Ustedes están siendo coherentes. Yo leí la plataforma, señor diputado del PRO, Presidente de Bloque, leí la plataforma del PRO y efectivamente había muchos aspectos de la plataforma del PRO que se asemejaban a lo de la libertad de avanza. Ahora, busquen en los otros espacios políticos que compitieron en las elecciones y rastreen en las plataformas electorales lo que dijeron respecto a la enorme cantidad de temas sobre los que ahora se están legislando. Señor Presidente, nosotros venimos acá, en primer lugar, a honrar el compromiso electoral que hicimos con el pueblo argentino. Nosotros dijimos todo el tiempo que había y hay otro camino y que es con un montón de palabras, que acá tampoco aparecieron, porque parece que se corrió el debate de los derechos de exportación y ya nadie habla de producción, nadie habla de industria, nadie habla de trabajo, nadie habla de exportaciones, nadie habla de industria y de mercado interno, nadie habla de ciencia y tecnología, palabras absolutamente ausentes en este debate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un oficialismo que no defiende sus proyectos, que el proyecto lo defienden los aliados que hoy votan, que se dice, ¿por qué no vino tal funcionario? Bueno, che, así como se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio político, de nuestro bloque a este proyecto en general y en particular para después ir a negociar con los votos agregados de los que aportábamos nosotros y otros bloques que rechazan este proyecto, iban y se sentaban en la mesa del poder para sacar cosas. Entonces, hay que decir la verdad, lo que ustedes consiguieron, lo consiguieron con habilidad, pero sostenidos en los ciento y pico de votos que nosotros vamos a poner de rechazo. Entonces, si teníamos esa posibilidad, que venga Sturzenegger, que venga Caputo, que venga Pose, ¿por qué no usaron los votos de ustedes para complementar los nuestros y que efectivamente puedan venir? Si están tan enojados, no con lo que tuitea la oficina del presidente, sino lo que el presidente cita a partir de ese tuit. ¿Por qué no nos ponemos los pantalones largos y hacemos lo que tenemos que hacer? Seguramente si se suman, hay una mayoría superior a los 129 votos. ¿Por qué no quieren? Porque hay una lectura equivocada en este momento que está indicando que hay una especie de ventana donde muchos creen que no van a cumplir con el contrato electoral que sellaron con sus votantes porque sienten que es mucho más cómodo el camino de allanarle las cosas al oficialismo, de ser oposición en serio. Pero sepa algo, presidente, y siento algo que a mí, ¿qué te va a pasar? Están perdiendo este debate en la sociedad. Están perdiendo este debate en la sociedad. Y no se trata de encuestas ni de focus que les encantan. Se trata de ver qué es lo que estamos discutiendo acá y cuál es el reflejo que tiene la sociedad argentina respecto a lo que estamos discutiendo. ¿O ustedes creen que la sociedad le está pidiendo un mil ley superpoderoso? ¿Ustedes creen eso? Y después hablamos de la facultad de delegadas. En un momento... Mire, presidente. Alquileres, inquilinos asfixiados y endeudados para llegar a fin de mes, MDZ. ¿Usted piensa que tienen poder los inquilinos para esto? Cadena 3. La venta minorista en Córdoba tuvieron la mayor caída interanual en 2 años, comparando los datos de diciembre. ¿Ustedes piensan que hay poder en los que van a los supermercados? El pan más caro del mundo. Otro récord para la Argentina. ¿Ustedes piensan que se sienten poderosos los argentinos cuando van al supermercado y a la panadería? Golpa el bolsillo. 70% de los usuarios de medicina prepaga planea cambiar de cobertura de salud. ¿Se sienten poderosos los argentinos cuando van a pagar la prepaga? La vuelta al col en rojo. La canasta escolar cuesta 4 veces más que en el 2023. Seguimos. Más cerca de nuestra zona. La carrocera Marco Polo suspende por un mes a 500 trabajadores en Villa Gobernador Galvez. Tomó la medida debido a la caída de la demanda. La nafta ya está más cara que en los últimos 5 años. Ya rige la súbda del colectivo. Diputado, le pido que vaya terminando con su orden. No, no, se va a extender hasta donde yo lo autorice. Así que por favor le pido vaya concluyendo. No me diga lo que tengo que hacer. Nadie me dice lo que tengo que hacer. No, si yo le digo, le voy a hacer cumplir el reglamento. Si le digo que vaya terminando, va terminando. Tengo 2 veces y media la cantidad de diputados que todos los bloques que hablaron antes. Va terminando igual, diputado. Por favor. Contenedores desbordados en Rosario. Hay un cirugeo nuevo. Lo dice un funcionario muy, pero muy trabajador del gobierno de Rosario de origen radical de la Franja Morada. Tuve la oportunidad de compartir la universidad con él, con Sebastián Chales. Hay gente revolviendo basura y durmiendo en la calle. Esto es la primera vez que pasa esto. Ahora, ante todos estos argentinos que se sienten débiles para enfrentar los problemas de la vida cotidiana, ustedes le van a votar superpoderes a mi ley. La desproporción que va a haber entre un presidente superpoderoso y argentinos que no tienen para todos los días, me parece que es enorme y ustedes no la están percatando. Lo digo con respeto. No se está percatando. Y si quieren hablamos... Déjenme dos reflexiones, Presidente. Ustedes saben, no me moví de este recinto las 30 horas. No me moví. Y por eso tomo nota de cada una de las cosas que dicen todos. Pero permítame. Se habló de la facultad delegada del 2019. Miren, Presidente. Yo me hago cargo de todo. Me hago cargo de las extensiones, de las veces que nuestro espacio político había pedido. 2002. Primero, 2005, 2008, 2009, respecto a las facultades delegadas. Pero hay una sola persona que siendo Presidente de la Nación renunció a las facultades delegadas. ¿Sabe quién fue? Cristina Fernández de Kirchner. No lo pueden desconocer. Porque en el año 2009 fue la última renovación por un año de las facultades delegadas que tiene su origen. Como bien sabe, el Presidente lo que hacemos en el 94, 5 años, 99 no pasó nada. Creo que él integraba, era una de las personas que más seguía este tema cuando pasó por el Congreso. 2002 y así sucesivamente. Hasta que este mismo Congreso dijo un año en el 2009. Y en el 2010 se cortó toda posibilidad y se renunció a toda posibilidad de facultades delegadas. Entonces estas cosas también hay que decirlo. Como también hay que decirlo, Presidente. Y lo dije durante todo el tránsito de la Comisión. El artículo... Me faltan creo que tres minutos. No, mucho menos, Diputado. Les pido, por favor, un minuto más. No me impida, Presidente. No me impida, Presidente. Mire, Presidente, lo dije todo el tiempo. A las delegaciones hay que analizarla con las bases para la delegación. Entonces, a la del 19 hay que leerla también con las bases para la delegación. Y esa base de la delegación hablaban. Sostenibilidad de la deuda. Veníamos con la deuda en peso, el default. Reestructuración tarifaria y desdolarización de tarifas. Reactivación productiva, 20.000 pymes cerradas. Suministro de medicamentos esenciales. ¿Saben para qué se usaron esas facultades? Para que haya medicamentos gratis en los botiquines del plan Remediar. Para que haya remedios para los jubilados de PAMI. Para que tengamos la mejor moratoria PYME que hubo en la historia. Para que podamos crear la tarjeta alimentaria y tratar de colaborar con la situación de los más vulnerables. Para que podamos desdolarizar tarifas y para que podamos salir del default en peso dejado por el gobierno de Mauricio Macri. Cierro, presidente. Por favor, diputado. Cierro, gracias. Últimos segundos, así continuamos. Bueno, sí, déjeme, presidente. No, ya lo dejé, diputado. Por favor, le pido. No puede ser. Todos quieren hablar y hemos establecido esto. No, 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 pero no puede ser. Laxo con otros estrictos conmigo. No, si ha sido laxo con todo el mundo, le pido, por favor. Terminemos, diputado. Cierro, por favor. Cierro, presidente. No festejen la reducción de las facultades delegadas que supuestamente van a aprobar en particular. Porque les quiero decir algo. Tienen que leer lo que dice esta ley de Omnibus, pero tenerla al mismo tiempo leída con lo que dice el DNU 702023. Son dos caras de la misma moneda. Emergencia, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, social, hasta el 31 de diciembre del 2025. Si votan esta ley y no están de acuerdo con esto, los esperamos para construir una sesión y derogar el DNU 702023 como corresponde. Segundo, lo que respecta a la deuda externa, la modificación del artículo 65 de la ley de administración financiera y la derogación del artículo, él es el que habla de montos, plazos, tasa. Y la derogación del artículo 1 de la ley de sostenibilidad de la deuda, que es la que obliga a que la deuda pase por acá, es criminal en términos de deuda pública, presidente. No se puede aceptar. Privatizadas. Privatizadas, presidente. Están por hacer, si es que efectivamente uno de los borradores que está dando vuelta es el que van a someter en particular. Están por hacer una estafa parlamentaria. Un artículo con un anexo lo dividieron en cuatro artículos con cuatro anexos para armar distintas mayorías para cada uno de los artículos. Eso, cuando uno es funcionario y va a tomar en cuenta el régimen de compras y contrataciones, eso se llama desdoblamiento en términos administrativos. Ustedes están haciendo, y está penado, ustedes van a hacer una estafa parlamentaria con las privatizaciones. Diputado, 18 minutos. Se terminó el tiempo, diputado, por favor. Reorganización, uno más, listo, gracias. 30 segundos, 10 segundos, 10 segundos y terminamos. No, déjeme un minuto. No, no, diputado, por favor, me ponen en una situación, yo tengo... Miren. Por favor, diputado. Presidente. Por favor, van 30... Presidente. Reorganización administrativa. Artículo 5. Los incisos que le dan todo el poder a mi ley para intervenir absolutamente todos los organismos, especialmente los descentralizados. Los que están a favor de la ciencia y la tecnología, que acá son muchos, sepan que estamos hablando de la Agencia de Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica, de la CONAE, de Energía Atómica, del Servicio Meteorológico, del INTA, del Instituto de Semillas, del Instituto del Agua, de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Pueden hacer lo que quieran. Después, se van a meter con el tema de cultura. Y dicen, no, vamos a sacar algunas cosas de cultura. Pero pueden intervenir el Fondo Nacional de las Artes, el Teatro Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro, el Valé Nacional. Diputado. Cierro. Por favor. Ya estamos, diputado. No, no. Es que no hay cosas que ellos hablaron, presidente. Bueno, diputado, pasaron 30 horas de hablar con todo el mundo. ¿Cómo? Ya se hablaron 30 horas, diputado. Por favor. Yo no hablé 30 horas, presidente. Bueno, pero habló su bloque, diputado. Terminamos. Bueno, presidente. Terminamos, diputado. 10 segundos. Los incomoda que hablemos de los concretos. Por eso es que quieren ver. Repito, silencio al resto de los diputados. Ya terminamos. Mire, presidente. Este bloque no está para aprobar facultades de delegadas que lo transformen en superpoderoso a mi ley. Este bloque no está para permitir que nuevamente la deuda externa sea la supuesta vía de salida que se demostró que no es vía de salida para nada a la hora de pensar en la Argentina. Este bloque no está para poner en privatización las empresas públicas. Y ahora parece que alguno de estas las saco. ¿Con qué criterio técnico están sacando eso? ¿O es solamente un arreglito que tiene que ver con los territorios de cada uno? No estamos para eso. Y tampoco estamos para ser lo último. Y ahí sí termino. Hay un elemento final. Por favor. Es esto. Vamos. Que se hablan de muchas cosas. Pero recién una diputada de mi bloque mostraba el impacto de las privatizaciones en el territorio. Aquí hay... Diputado Martínez. Estoy... 21 minutos. Me interrumpe usted y no cierro. Pero si hace 21 minutos. Le he puesto la mejor buena voluntad a todo el debate. Usted sabe y todo el bloque lo sabe. Todo el pleno lo sabe. Acá, presidente. No se pase. Acá, presidente. Cierre, salude y terminamos con el debate. Pero por favor. Acá, presidente. No existe. Está en marcha con la política económica, con el mega DNU, con esta ley ómnibus que hasta los opositores se transforman en oficialistas, está en marcha un plan de disolución nacional, de disolución del federalismo, de disolución de la integración nacional, de disolución de la regla de la democracia, de disolución de la convivencia democrática que nosotros no vamos a tolerar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Martínez.